Y así comienza este video Bueno chicas, yo no pensaba grabarles este video con semejante desastre Pero compartí una que otra escena en Instagram Ustedes saque diario, yo comparto mi vida en Instagram Si me sigues en Instagram sabes de que hablo Pero si no, no sé que esperas para ir a seguirme Y todas, oh Dios mío recibí miles Y wow, recibí miles de mensajes diciendo Graba lo que estás haciendo Siento que ya era muy tarde Pero yo por complacerlas aquí estoy Bueno esta habitación es bien grande No sé si la cámara permita ver las proporciones Pero esta es la segunda habitación más grande de la casa Y allá hay un walk-in closet gigante Que no vamos a entrar en detalle con ese closet ahora mismo Ok, desde que me mudé en esta casa hace dos años He movido esto ya como cuatro veces Porque yo me aburro de las cosas Yo ustedes lo saben Siempre ando moviendo Para irme al grano Bueno este escritorio la última vez Este, bueno digamos ayer Este escritorio estaba hacia acá Tipo oficina Yo recibo aquí mis clientes No mentira Era para poner acá el set de luces Y pues el background era este Pero una de estas zapateras estaba acá Y esto quedaba como que en el medio Entonces Esto lo tenía limpio Esa pared limpia para tomar fotos y todo eso Esto estaba en mi habitación matrimonial Y esto Este escritorio también está estudiando la sesión También estaba en mi habitación matrimonial Pero Ustedes insistieron e insistieron Así que sí Voy a hacer aquí unos cuantos cambios Espero Que me sigan No juzguen los disparates que tenemos acá Todo este maquillaje lo saqué De las gavetas Y lo voy a donar Se lo voy a dar a mi mamá A mis hermanas Y todo eso O sea ya tiene nombre Uno que otro también lo pondré En Potsmart Esto también Como que me cansé de ver todos los labiales así En esto Como que me cansé Y tenía esto lleno Yo no sé si en algún video te diste cuenta De los labiales así Pues me cansé Los saqué todos Los voy a dar a mi mamá Y a mis hermanas Los voy a dar Pero dárselo a alguien que sí Lo aprovecho Porque Ya como de mis favoritos Así que en un video Uy De colección de maquillaje Y me dejan saber Porque ya organicé mis favoritos Los que sí uso todo el tiempo Porque sí me maquillo muchísimo Llevo casi un año Pensándolo en cambiar estas luces Por unas luces que ocupan menos espacio Me entra la flojera de gastar dinero en luces Porque lo único sería Por el espacio Pero ya siguen haciendo la función Que yo necesito Así que Todavía lo sigo pensando Porque ya cabe muy bien En ese closet Así que no sé Ahora mismo Tengo el closet lleno de cajas Porque había muchas cajas aquí Que me estorbaban Para yo meter esto O para yo meter esto aquí Así que yo pues simplemente Metí las cajas al closet Ese es una Mi primer escritorio De Ikea Es igual que este Pero pequeño Este blanco Es pequeño Es más grande que esto Pero es casi lo mismo Y lo tengo ahí Porque siento que le puedo dar uso En el futuro Y al estar desarmado No ocupa nada de espacio Lo voy a poner en el closet A mi nena no le cabe en la habitación Porque tiene una cama muy grande Y ella se reduce a cambiar la cama Y igual Vamos al punto Ya estoy hablando mucho Vamos a comenzar a darle vida A esta habitación Así que Vamos chicas Diviértanse Lo hago con mucho cariño Dejen comentarios ahí bien bonitos Por favor Anímenme A hacer más videos de esto Porque se saben Que en esta habitación Yo no le hago mucho Mucha fiesta Porque casi siempre está regada Pero vamos Vamos a empezar Lo primero que quise hacer Fue mover Todas las cositas De esta mesita Para hacer como que Un balance Entre los zapatos La mesita No sé Como que Simplemente Visualmente Mejor dicho Se vea un poco mejor Así que comencé A vaciar Todo lo que tenía Para poderlo mover Como pueden ver Todavía tengo muchas cosas Por todos lados Porque ya que esta Habitación es la del maquillaje Me llega bastante Más el que uso Y grabo videos A veces tengo todo Por el medio Pero Ahí vamos Moviendo poco a poco Aquí hice limpiar Yo siempre ando sacando el polvo Aunque en mi casa Casi no entra Mucho polvo Gracias a Dios Ya que Será porque no vivimos Tan cerca de la ciudad Estuvo un poquito Pesada Así que simplemente Con sacar las repisas Se me ocurrió Hacerlo de la mejor manera Estas repisas Son de Target Les dejaré el link Por aquí abajito Lo quise virar Porque habían como Unos raspones En el otro lado Así que Esta como que Se iba a ver Más bonito Y esto es lo que Quería hacer Como que Una mejor Apreciación Visualmente Aquí empecé A utilizar Lo que ya tenía En casa Siento que Si estuviera abierto Alguna tienda Como Hungo DJ Max De esas tiendas Favoritas de nosotros Pudiera hacer Decoraciones más bonitas Aquí Pero anyway Reusando lo que ya tenemos Es la mejor opción Y así nos ahorramos Dinerito Y nos ponemos Un poco creativo Lo que puse En el medio Es mi lamparita De Essency Porque me encanta Que toda mi casa Huele rico Así que también Quise que aquí Esta habitación Huele bien Esas cajitas de judas A mi me encantan A mi me encantan Muchas cajitas Que me mandan De PR Pero no Como que poner todas Así que dejo Mis favoritas ahí Estoy vaciando Los labiales Que ya voy a donar Y me quedo Con los envases Porque no se si En el futuro Los necesito O los quiero Para usarlos Para otros labiales Moví un poco Este Alex Ya que Cuando Alejandro Me lo movió Quedo un poco Torcidito Y este escritorio No dura Arreglado Ni tres minutos Porque nada más Me arreglo Me maquillo Y ya se llena Disparates Pero quise hacerlo Mejor de mi Y organizarlo Un poquito Para que si Para que se vea bien Las carteras ahí No tienen ningún orden Ni preferencia Es que a veces Para sacar del medio Las últimas Que utilice Las trepo de arriba Como pueden ver Tengo demasiadas brochas Pero se los juro Las utilizo todas Y todas Son de diferente tamaño De diferente forma Que ayudan muchísimo Para el maquillaje Así que no puedo Tener esto libre De brochas Muchas personas Las ponen en gavetas Yo no puedo Porque literal Las uso mucho En una gaveta Tengo muchas brochas limpias Que cuando se van ensuciando Las voy como que Intercambiando Hasta que acumulo Un número grande De brochas Y ni modo A lavar Como puedes ver Puedes hacer que tu espacio Sea tuyo O hacerlo especial Poniendo de florecitas Poniendo de alfombrita Poniendo de tus cojincitos Puedes lograr Que ese espacio Sea tuyo Esta alfombra La tenía abajo Así que la quise subir Y hacerla Como que un espacio Bonito Aquí le pedí A Alejandro Que me ayudara A poner esta cortina Porque traté De ponerla El año pasado Y se me cayó Así que pues Necesitaba A un profesional En lo que buscaba Su herramienta Puse estos cuadritos Aquí Y ahí pues Alejandro Me estaba ayudando Para poner la cortina Puse esta cortina Blanca Así Muy bonita Muy simple Pero después La cambié Ya van a ver Cuál puse Estoy probando Este nuevo Vacuum Cleaner Les dejo link En la parte de abajo Puse florecitas Pero estaba muy indecisa Si dejarlo así Como en ramas O flores Me decidí por el momento Con las flores Pero no sé Porque la verdad Que las dos me gustan Me gusta darle el color Pero ustedes saben También que como Que así poner ramas Sin tonalidad Está muy en tendencia Y aquí en el escritorio No encontraba De qué manera Ponerlo bonito Pero ya veremos Pero ya veré más adelante Qué encuentro Y cómo acomodo Aquí Como saben Este abdomen Me funciona muchísimo Tengo dos Tengo una sala Abajo para los juguetes De Adrián Y aquí Me sirve muy bien Para mis regueros Esconderlos Ahí ven la cortina Que terminé poniendo Esta cortina La tenía antes En mi habitación matrimonial Como ya no la estaba utilizando Pues pensé Que iba a quedar Muy bonita aquí Y la planché Con este Esta plancha de vapor Les dejo El link Acá bajito Es un resuelve Súper bueno Para las cortinas Para las sábanas Es para lo que Mayormente lo uso Pero mi esposo Lo utiliza Para sus trajes militares Y todo eso Y este Optoming También ya me lo han visto En la habitación matrimonial En la sala He buscado Usos por todos lados En mi casa Y aquí está El resultado Ahí salí en pijamas Porque ya era tardecito Y pues grabé Ese pedacito Poniendo los cojines Que se me ocurrió Última hora Tiré esos cojines Al piso Porque Adrián Vive ahí tirado En el piso Todavía en el closet No he recogido Por eso ven todavía Algunas Cosas por las esquinas Porque la verdad Que como les digo Esta habitación Se pasa llena de cajas Y ropa Porque es un closet Así que aquí me cambio Aquí me maquillo La verdad que es un área Muy privada para mí Me encanta compartir con ustedes Ahora moví este escritorio Para acá Voy a estar editando En esta área Ese escritorio Se ha movido Por toda la casa Las que me siguientes Siempre saben que lo vieron Abajo En el primer nivel Lo vieron en mi habitación Matrimonial Ahora lo vieron aquí Y así seguiré cambiando Este fue el resultado Yo espero que les guste Seguiré cambiando Un poquito más Y cuando abran las tiendas Pondré cositas más lindas Acá Esta pared también Quiero poner otras cosas Acá Pero no sé No se me ocurrió Nada así Con lo que ya tenía En casa Más que esto Voy a pintar Porque todavía está Con el color natural De la casa Cuando la compramos Hace unos añitos Y quiero pintar No sé si con el color gris Que ya tengo En toda la casa O con blanco Para grabar Y que se vea bonito Ahí está chicas Detallitos Que espero que a ustedes Les guste Que lo aprecien Y que les inspire A que pongan Toda su área Como Para una changelier Súper linda Pero ya ahí será Para otro Video O en los vlogs Verán cuando Alejandro Me la ponga Les mando Todo mi amor Y nos vemos En el próximo video Bye bye Chau